Ya vamos a pasar directamente con el video, pero primero te agradecería muchísimo que me apoyes con un gran like a este video para que llegue a más personas. Muchas gracias. Ok, vámonos de lleno con el primer desafío, el cual nos diría que tenemos que buscar un cofre menos de 60 segundos luego de aterrizar del autobús de batalla. Muy importante que tiene que ser desde el autobús de batalla, ok. Yo por ejemplo acabo de saltar del autobús de batalla y al momento de pisar cualquier plataforma, al momento de tocar una superficie, ya estaría aterrizando. Así que tendría 60 segundos para recoger este cofre. Así que es muy importante que caigan en una zona donde ustedes sepan dónde va a estar un cofre más o menos, como por ejemplo aquí yo, como pueden ver aquí, tengo un cofre aquí al frente. Simplemente aterrizo al frente del cofre y lo recojo y ya no se estaría costando, ok. De hecho tuve como 55 segundos regalados. Nos vamos con el desafío número 2 y nos diría que tenemos que aterrizar en zonas calientes en diferentes partidas. Serían un total de 3 partidas en las cuales tendremos que aterrizar en zonas calientes. Para saber cuál es una zona caliente simplemente tenemos que buscar las zonas que tengan color amarillo como esta. Por ejemplo aquí está el bloque y aterrizando ya me estaría contando como una zona caliente. Muy importante que este se diferencie entre aterrizar desde el autobús y aterrizar normal. Ya que si nos dice del autobús una sola vez en la partida que sería cuando estamos cayendo. Pero si nos dice aterrizar normalmente podríamos hacerlo en refriega más adelante. Con el paraguas simplemente cayendo ya nos contaría para aterrizar. Desafío número 3 en el cual tendremos que utilizar plataformas de lanzamiento. Las cuales serían estas que tienen enfrente. Y en menos de 30 segundos luego de haberlas usado, ok. Ya aquí estarían contando los segundos no el aterrizar, ok. Justamente ya debería como más o menos 10 segundos. Y en menos de 30 tenemos que hacer 100 de daño, ok. Empezamos a hacer daño luego de aterrizar en la plataforma. Y ya nos estaría contando este desafío. Para el siguiente desafío tendremos que registrar dos cofres a menos de 30 segundos de diferencia entre ellos. Este es muy fácil, simplemente tendremos que tener ubicados dos cofres, ok. Nos vamos a nuestra zona favorita donde ustedes siempre caen. Que sepan donde estén dos cofres cerca. Y lo que tenemos que hacer es recoger un cofre. Por ejemplo yo recojo este y irnos rápidamente y en menos de 30 segundos recoger otro cofre. Como pueden ver aquí yo muy cerca tenía otro cofre ya que ya me había dado cuenta de eso. Así que puedo pasar este desafío fácilmente. Simplemente váyanse a sus zonas favoritas donde sepan que hay dos cofres cerca. Y pasen este desafío. Nos vamos con el siguiente desafío en el cual tendremos que recoger objetos legendarios en diferentes partidas. Será en tres partidas en las cuales tendremos en cada una de ellas recoger un ítem legendario. Con un objeto legendario se refiere a cualquiera de estas armas, ok. En su versión legendaria que sería la de color naranja. O también a los consumibles como el bidón de plasma. Simplemente recogemos cualquiera de estos en tres partidas diferentes y ya nos estaría contando el desafío. Y esto nos lleva al desafío número 6 en el cual tendremos que romper cajas de suministros, ok. Las cajas de suministros seguramente ya lo saben pero son las cajas que se encuentran reflejadas en el mapa. Justamente con un icono de cajas, ok. Este icono de color azul. Y si nos vamos, estas se van a encontrar luego de la primera zona, ok. Luego de la primera zona van a empezar a aparecer. Van a aparecer así en el cielo como pueden ver. Y tenemos que esperar que caigan, ok. Y justamente tenemos que recogerlas rápidamente. Ya que no puede pasar 10 segundos luego de que caigan, ok. Estas cajas van cayendo poco a poco o podemos adelantar el aterrizaje. Lo importante es que luego que aterricen inmediatamente nos pongamos a buscar en dicha caja. Y eso nos lleva chicos al desafío número 7. El cual sería el último desafío por lo menos de esta serie normal. Ya que luego de completar este tendremos los desafíos prestigiosos. Que por supuesto también lo van a encontrar por el canal. Para este desafío lo único que tenemos que hacer es realizar 200 de daño en zonas calientes. Como dije al principio, zonas calientes simplemente las ubicaciones con la letra de color amarillo. En este caso, en esta partida me tocó latifundio letal y escalones estivales. Nos venimos a cualquiera de las zonas calientes y realizamos daño. Y ya estaríamos pasando este desafío. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que además de estos desafíos se vienen los prestigiosos. Que también lo van a encontrar, se los estaré dejando por aquí. Mi nombre es EyoA07. Recuerden darle a like, suscribirse. Y nos vemos en la próxima.